Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que a la hora de dibujar lo primero en lo que pensamos es en magos, y bueno, también en medianos, y en dragones, y en todas esas criaturas que aparecen en nuestros libros favoritos. Hace un tiempecito Elia nos trajo un vídeo hablando de las ilustraciones de J.R.R. Tolkien, pues en este vídeo vamos a hacer más o menos lo mismo, pero con la autora del Mundo Mágico. Hoy en Magos y Medianos, los bocetos de J.K. Rowling. Tal y como decía antes, ya vimos en su día las ilustraciones de Tolkien, y hay que decir que su valor artístico, en mi opinión, es bastante alto, a mí me gustan bastante. En el caso de Rowling, digamos que la faceta artística quizá no es la mejor del mundo, se nota que no se va a ganar la vida como ilustradora. Pero aún así, creo que son documentos muy interesantes, ya que sin duda alguna son las ilustraciones más fieles que se pueden encontrar de la obra, ya que han surgido de la propia mente de la autora. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es que muchas de estas ilustraciones se crearon durante el proceso de escritura de los libros, antes de que se publicasen. Por lo tanto, podemos encontrar detalles interesantes. Empezamos con esta ilustración de 1991, en la cual podemos ver a los Dursley y Harry. Como podéis ver, lo que decía antes, la técnica no es una maravilla, pero sí que podemos encontrarnos las características básicas de los personajes. Podríamos decir que son prácticamente retratos robots de lo que Rowling tenía en mente a la hora de crearlos. Podemos ver el gran mostacho de Vernon, los ojillos pequeños, la nariz de Cerdete que tiene Dudley, y me gusta mucho, por ejemplo, la expresión de desdén, de asco, que tiene el tía Petunia. Me parece que ha sabido reflejar muy bien lo que transmite con palabras en el libro. También tenemos a Harry, y me llama poderosamente la atención que eso es algo que realmente siempre que ilustramos a Harry Potter, lo primero que representamos prácticamente es su cicatriz, ya que es un rasgo muy característico. Pero aquí es verdad que la autora, en prácticamente ninguna de las ilustraciones en las que aparece Harry, nos enseña la cicatriz, porque es verdad que muchas veces se nos dice que él intenta taparla con el pelo para que no se le vea. Pasamos a la siguiente ilustración y aquí nos podemos encontrar a la profesora Sprout en su invernadero. Cosas a destacar de esta ilustración en concreto. Como podéis ver, la estética. Rowling tenía muy clara que la estética que tenía que tener los profesores en Hogwarts era de brujas, de brujas clásicas, de brujas con su sombrero. En el sombrero, como podéis ver, tiene incluso una arañita que va colgando, túnica larga y negra. Vamos, lo que viene a ser una representación de una bruja en cuanto la buscas en cualquier lado. Si pones en cualquier tipo de inteligencia artificial bruja, te va a parecer algo parecido a esto, por lo menos estéticamente hablando. También me gusta bastante la imaginación que tiene para crear plantas fantásticas. De hecho, justo la planta que tiene la profesora Sprout en la mano me recuerda muchísimo a la descripción que hace de la Mimbulus mimbeltonia, una planta que no aparece hasta el quinto libro. Y aún así, casi diez años antes de la escritura de ese libro, aquí ya tenemos el boceto. En esta página podemos ver bocetos de cómo hoy se imaginaba que era el sombrero seleccionador. Además, en esta página vemos anotaciones de cómo iba a ser el proceso de selección. Ya hablamos en su día un poquito de eso. Pero ya hablaremos de este tipo de documentos en otros vídeos, porque la verdad es que tengo cosas interesantes y llamativas del proceso de creación del mundo mágico. Aquí tenemos una serie de ilustraciones que a mí personalmente me encantan. En ellas podemos ver cómo se imaginaba Rowling la apertura del Callejón Diagón, la apertura de ese muro que separa al caldero chorreante del Callejón Diagón propiamente dicho. Y de hecho, si leéis el fragmento en el cual aparece esta escena, la verdad es que Rowling tenía muy claro cómo quería que fuese a nivel estético, porque realmente es trasladar las palabras que pone en el libro a esta serie de ilustraciones. Y contrasta bastante con lo que se hizo en las películas. Y no me malinterpretéis, creo que en las películas se ha quedado también muy bien, pero realmente creo que en la mente de Rowling todo era un poquito más mágico, un poquito más extravagante. Y eso es algo que siempre he dicho que le faltan a las películas que se han quedado con la parte más sobria. De hecho, me llama la atención porque, si no me equivoco, en el Howard Legacy hemos podido ver alguna escena en la cual sí que hemos visto algún tipo de transición entre puertas, muros y cosas así más similar a la que tenemos en esta serie de ilustraciones que en la que pudimos ver, por ejemplo, en la película. Este a mí me hace mucha gracia. Argus Filch, el conserje de Hogwarts. La verdad es que en esta ilustración me recuerda muchísimo, muchísimo a Gargamel, el malo de los pitufos. A pesar de las diferencias que vemos con las películas, creo que David Bradley hizo una representación muy fiel del patetismo que tenía que tener este personaje. Y aquí nos encontramos con una de mis favoritas, tanto por el nivel de detalle como por la composición. Es cierto que, en mi opinión, aquí Hagrid se queda un poquito demasiado pequeño, sobre todo respecto a lo que se nos describe en los libros, pero me gusta mucho tal y como está retratado. Creo que el nivel de detalle mola bastante. Además, justo cuando se ha bajado de la moto en la cual llevaba a Harry, con ese aspecto de ser un motero que acaba de llegar a su lugar de destino, no sé, a mí me gusta, me gusta mucho. Además, esa gran larga barba enmarallada, creo que tiene las características que Hagrid tiene que tener. Pero es que además vemos detalles muy característicos de los personajes, como pueden ser las gafas de montura cuadrada de la profesora McGonagall y ese gran moño negro apretado que siempre, siempre, siempre se nos describe. Por supuesto, en el caso de Dumbledore también lo tenemos muy bien reflejado. Sobre todo vemos su nariz aguileña completamente torcida, que es un rasgo característico que se nos menciona desde el primer minuto, y sus gafas de media luna. Gracias a estas ilustraciones y el tener estas características básicas bien reflejadas en estos dibujos, hacen que a la hora de posteriormente hacer las descripciones, lo tengas muy claro como tiene que ser. Por eso vemos que prácticamente son retratos robots. Nos encontramos con las características que tienen que tener sí o sí, 100% estos personajes. Probablemente a la hora de hacer una representación más artística, más bonita, algunos de estos detalles los omitiríamos, o por las posiciones en las que se encuentran, no serían tan remarcables. Pero como precisamente creo que lo que se está buscando con estas ilustraciones es tener un canon visual, es lógico que las encontremos en cada una de ellas. Por eso me parece que tienen un valor tan interesante. Lo bueno es que además también se atreve con cosas más diversas. No vemos solo personajes o momentos más estáticos. De hecho, podemos ver esta ilustración en la que Harry está en el carrito de Gringotts junto a Hagrid, que vemos que se encuentra fatal, tal y como se describe, y vemos que a pesar de todo tiene un nivel de detalle bastante alto. O sea, no se quedan simplemente en bocetos, sino que la verdad es que siempre intenta buscarle un acabado bastante interesante. Podemos ver otros diseños, como de estos dos personajes muy queridos, como pueden ser Pips y Nick Casi Decapitado. Por cierto, este Nick Casi Decapitado me recuerda a cualquier cantante de algún grupo de folk metal. La verdad es que mola bastante y se aleja un poquito a lo visto en las películas. No voy a poner muchas ilustraciones más, porque sería redundar un poco en lo que ya hemos hablado. No quiero repetirme, realmente. Pero todavía quedan un par que son bastante interesantes. En esta podemos ver una clase de pociones y vemos, por supuesto, a Alan Rickman, digo a Snape. Y es que joder, o sea, creo que Alan Rickman como Snape es la mejor elección de casting que se pudo hacer en ningún momento. Y eso, que a pesar de todo, es verdad que la edad no encaja. Pero me da igual, es que era Snape. Era Snape, ya está. O sea, era el Snape que tenía a Rowling en la cabeza. Pero no solo eso, sino que también podemos ver tal y como Rowling se imaginaba a los personajes en clase. O sea, el uniforme. Y tal y como decíamos con la profesora Sprout, tenía que ser un aspecto de brujo clásico. La túnica negra y un sombrero. A todos nos encanta tener las túnicas de diferentes casas de Howard, pero es verdad que en ningún momento Rowling lo describió en los libros. En los libros la indumentaria era clara. La túnica negra, la capa en el caso de estar en las épocas de invierno y el sombrero de punta que por algún motivo siempre se nos ha escatimado en las películas, salvo en momentos muy puntuales. ¿En la nueva serie de Max se atreverán a respetar esta estética? Yo personalmente no lo creo. Es muy jugoso tener diferentes túnicas para las diferentes casas, pero sería bastante interesante para así desmarcarse un poquito de la visión que tenemos en las películas. Quizá lo que sí que podrían hacer es que fuesen más negras y con los detalles de las casas un poquito más sutiles, pero yo creo que van a tirar más por la estética que hemos visto anteriormente. Que yo estoy bien con ellas, o sea, en mi head canon mental también las túnicas con las referencias de las diferentes casas se han metido y creo que encaja perfectamente. Creo que a la hora de diferenciar a los personajes funciona muy bien. Pero es verdad que en su día Rowling en ningún caso hizo esta diferenciación. Otro detallito que me gusta de esta ilustración es esa especie de barba de dos días que tiene Snape que le da un aspecto más fiero y la verdad es que mola. O sea, la verdad es que creo que funciona muy bien en este tipo de ilustración. Y he dejado dos para el final porque me parecen cuanto menos curiosas. Aquí podemos ver una escena que está sacada directamente del capítulo de la Piedra Filosofal, El duelo a medianoche. En ella lo bueno que tenemos es que podemos ver tal y como se imaginaban estos personajes Rowling. Vemos a Neville, vemos a Ron, vemos a Hermión, vemos a Harry y vemos a Gary. ¿Quién es Gary? ¿Quién puñetas es Gary? La verdad es que estéticamente me recuerda bastante a Dean Thomas. Pero he estado buscando, de hecho hay listados de los 40 originales alumnos de Hogwarts que iban a entrar en el curso de Harry Potter que muchos de ellos se quedaron por el camino y no he encontrado ninguna referencia a este tal Gary. Es verdad que esta ilustración data de 1991 cuando estaba en pleno proceso de creación, pleno proceso de escritura. Por lo tanto, muchos personajes van entrando, van saliendo. Pero me llama la atención que en un momento tan icónico nos encontremos con un personaje que posteriormente no apareció. Quizá, lo que digo, a lo mejor sería un Dean Thomas prototípico y luego le cambió el nombre. ¿Quién sabe? Me parece bastante, bastante interesante y precisamente por eso he traído esta ilustración. Por eso y para que veáis más o menos cómo tenía en mente Rowling a los personajes protagonistas. Y por último voy a dejar este pequeño detalle. Esto es una edición, una de las primeras ediciones de la piedra filosofal que se subastó en su día y en la cual Rowling hizo una serie de ilustraciones. En ediciones posteriores, en la primera página de la piedra filosofal aparecía el escudo de Hogwarts y como en esta edición, al ser más antigua, no aparecía pues Rowling decidió dibujarlo ella misma. Pero lo más curioso es la anotación que pone debajo del escudo y es que dice básicamente que a lo mejor los fans tendrían el respeto que Hufflepuff se merece si hubiese mantenido la idea original de que el animal que representara a esta casa fuese un oso y no un tejón. Este descubrimiento es súper llamativo porque muchas veces yo me he preguntado por qué se le ocurrió utilizar un animal menos empleado en heráldica como es el tejón para representar esta casa. Un oso sería mucho más común, mucho más llamativo y precisamente quizá por eso lo descartó pero es verdad que quizás sí que era un poquito más señorial que un tejón. Me gusta mucho encontrarme este tipo de anotaciones y de hecho tengo que sacar un vídeo, como decía antes hablando de anotaciones, esquemas y cositas así que hizo Rowling en su día y que sobre todo son muy llamativos a la hora de comparar finalmente el resultado final de la obra con las ideas primigenias que se tenían. Me parece que le aporta mucho valor añadido a la hora del proceso de creación de cualquier tipo de obra. Y con esto podemos dar por concluido el vídeo de esta semana. Como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos por redes sociales que siempre ponemos cosas interesantes. Y si queréis ayudarnos de una forma distinta podéis uniros a nuestro ejército de Gandalf en Patreon. Travesura realizada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!